¿Qué es el gobernador? Escucha la historia de estos colonos y la decisión primero de venirse de Gales a un lugar inhóspito como la Patagonia y después a un territorio inexplorado y la verdad que me emociona mucho. Yo escucho todos los años los discursos de la asociación Galesa, del intendente, de quien toque dar las palabras por el acto y la verdad que cuando uno ve hoy los conflictos que tenemos y las preocupaciones que tenemos, cuando ve realmente el problema que tenía o las dificultades que afrontaban esas personas, la verdad que realmente a veces uno da que pensar, ¿no? Si no tenemos que ser un poco más solidarios y participar un poquito más todos los días en la construcción de una provincia mejor y de un país mejor. ¿Qué es el gobernador?